Hola y soy Liz, ¿qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Lizia Rodomo para toda la gente nueva que está aquí en mi canal y para toda la gente que ya regresó por segunda y por muchas veces, ¿qué onda? ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿me extrañaron? Les cuento que hoy les tengo un video súper especial, súper emocionante bueno, me emociona, ¿no? porque me encanta la música, yo sé que a muchos de ustedes también les encanta la música y muchos de ustedes me lo han pedido, me han pedido un video de canciones, así entonces en mi Instagram les pregunté que me hicieran preguntitas, o sea, como preguntitas de como ¿cuál es tu canción favorita? canción que te recuerde al rancho, canción que cantas mientras te bañas, cosas así y yo las voy a estar contestando aquí con canciones, entonces, si quieren ver lo que ustedes me preguntaron y yo les respondí con una canción pues, continuemos con este video pero antes de continuar con este video, si aún no están suscritos y están aquí viendo mi canal aquí en mi canal, viéndome a mí no se los olvide suscribirse y venir a esta gran familia de los whoppers que somos unante esta familia, chavos, unante, unante vamos a hacer más, más y bueno, y también no se los olvide poner la campanita para que se notifiquen cada vez que yo tengo un nuevo video y sean los primeros primeritos de los primeros en ver mi video y también no se los olvide darle like aunque todavía no lo vean verdad, pero un likecito siempre denle like si les gusta mi outfit o denle like si les gustó mi eyeshadow pero así como dicen los youtubers, pues yo también lo voy a decir, ¿no? entonces, si les gustó mi outfit y mi y mi make up o voy, denle like ¿sí? 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 ok, ahora sí, continuemos con este video primera pregunta astri.leal.sem preguntó ¿qué canciones escuchas cuando te sientes triste? y yo las canciones que escucho cuando me siento triste no sé si se haga más yo o sea alguien más también, yo siempre escucho RBD, como las tristes de Rebelde como cuando Mia estaba en el cuarto abajo del escritor llorando porque Miguel esas canciones son las que yo escucho porque yo me siento me identifico con Mia, ¿no? no me identifico pero como que soy un poco dramática como ella, entonces esas son las canciones que yo escucho cuando me siento triste Sálvame ¿por qué, Miguel? ¿por qué me hiciste esto, Miguel? no, no, no y como no tengo pues no puedo dedicar pero si tuviera dedicaría esta si tuviera no voy a dedicar esta canción porque esta me encanta o sea también me gustaría que me gustara que me dedicara a nada pero pues como nunca me dedica a nadie canciones o sea que difícil es el yo porque no me dedican canciones o siquiera las mañanitas no sé la única canción que una vez me cantaron fueron las mañanitas y un muchacho me la cantó muchacho, ¿sabes quién eres? no, 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 no esto le dedicaría mi corazón es un gigante es un vivir es lo que nos da la vida el saberme tuyo el sentirte mía la vida es un mundo de emociones y tú la más feliz de mis razones y mi amiga Juani me hizo la pregunta de qué canción que te recuerda a mí la canción que me recuerda a ella la verdad ¿cuál va a ser? oh my god I don't even know la canción que me recuerda a mí a Juani va a tener que ser esta oh no, por Dios esta me recuerda a ella y me recuerda a ella porque es orgullosamente potosina y ella lo demuestra siempre te amo Juani te amo la canción que me inspira creo que va a tener que ser la de I was born to be somebody de Justin Bieber no sé creo que me identifico con esta canción porque yo creo yo siento que yo nací para ser alguien de esta vida yo siento que que yo estoy aquí en esta vida por un propósito y quiero luchar con mis sueños y esta canción me inspira cada vez que la escucho me no one knows waiting to reset free I can't feel it, I can't taste it Change is coming my way I was born to be somebody Showing what I made up I was born to be somebody I was born to be En el suelo del arte Chiqui-bajo, Gerro B, me preguntó qué canción te hace velar Y la canción que me hace bailar es... Vamos a ver Hernández-bajo-marti me preguntó cuál es tu artista favorito y canción Mi artista favorito va a tener que ser Alta Consigna No es un artista, es un grupo, pero son mis favoritos Y la canción favorita de ellos va a tener que ser Esta canción que les voy a mostrar ahorita, me encanta, la amo y la voz de Aaron Gil Dios de mi vida, me encanta, me encanta Yo sé que ya no quieres escucharme, no te culpo, es normal Te desprecié y nunca quise ver que me querías Me entregaste tu cariño y yo te ignoré, no lo valoré Karina-bajo-inc, me preguntó cuál es tu all time favorite, I love you I love you more, Karina Y mi canción all time favorite, o sea, de todos los tiempos, de que me encanta, me encanta, siempre va a encantar Y nunca va a dejar en cantarme, yo creo que va a tener que ser la de... Yo creo que va a tener que ser esta Esta fue una de mis canciones, o sea, favoritas, o sea, nunca se me había de esta canción porque yo me emocionaba con esta canción Yo la escuchaba en la tele o yo la escuchaba en la radio, me emocionaba, es como que esta canción marcó infancia No sé, esta canción me encanta y me recuerda a aquellos tiempos cuando yo era joven Y bueno, esta canción me encanta, me encanta, me encanta Y es la de Un Minuto de Catwoman Me hizo John Bajo Merrari y me preguntó, ¿cuál de las canciones que te han dedicado te ha gustado más? Bueno, pues nunca me han dedicado una canción Entonces creo que pues ya preguntita, no te la puedo responder Pero, no, no me han dedicado a ninguna canción, desafortunadamente nunca, ¿ustedes creen? Qué difícil, ese ser yo Bueno, de verdad digo que difícil ese ser yo Pero entonces no, no tengo ninguna, porque nunca, nunca Nunca me han dedicado a una canción, ¿ustedes creen? Pero si me quieren indicar una canción aquí bajito, déjenme la canción que me dedicarían Y yo con gusto, ahora que escucho, yo les digo cuándo, ¿vale? John Bajo, soy Nadia Ock, me preguntó, ¿canción que odio? La canción que odio en este momento, no es de que la odie, no más que ya como que vacío Porque o sea, no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo Mi cama suena, suena O sea, no, o sea, no me entiendo Entonces esa es la canción de Carol G También la muchacha de la botella pregunta me preguntó, ¿canción favorita? Y mi canción favorita va a tener que ser A mí, la niña de la mochila azul Me recuerda mucho a cuando yo era joven A cuando era una niña, me encantaba ver novelas infantiles Entonces esta canción es una de mis favoritas, me encanta Caben en un puño, déjame contarlos ya La niña de la mochila azul Con cielo azul como el mar La niña de la mochila azul Yo abajo soy Nadia Ock, me preguntó, ¿canción que te recuerde algún momento específico? Va a tener que ser la rumba de Bicini, Anaí Me recuerda un certamen de begueta que yo estuve Y esa fue como la canción con la que entramos con los talles típicos Entonces esa es la canción que me recuerda Un momento específico Tercer punto, Josephine me preguntó, ¿qué tipo de música te gusta escuchar cuando estás en el carro? La tipo de música que me gusta escuchar cuando estoy en el carro Yo creo que va a ser como, a ver Es que tengo, les voy a enseñar dos canciones que me gusta escuchar cuando estoy en el carro Son las que últimamente he escuchado Entonces Vamos a comenzar Tiene la rica explotada Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Viene mucha vida Ella sabe lo que Me arrebataste Todo lo que yo tenía Pero a ti no te bastó De mi boca De mi acceso De mi tiempo Lo me alcorrarte Si te di mi corazón Natalia Cement 385 me preguntó ¿Te gusta Jenny Rivera? ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita de Jenny Rivera va a tener que ser No sé la verdad ¿Qué? ¿Qué pesta? No sé cómo entras No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Que si te digo es que a ti somos tres Este triangulito No te está gustando Janet me preguntó ¿Canción que te va a flojerar? No sé qué me va a flojerar No sé cómo que Es canción nueva Pero la verdad Como que no me gusta tanto No sé Como que no de ello No sé No motiva Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale Que miedo Mari Bocanegra me preguntó ¿Cuál es mi canción favorita? Y ahorita mi canción favorita va a tener que ser Mi canción favorita en este momento Va a tener que ser Calypso de Luis Fonsi Norma DLRN me preguntó ¿Corrido favorito? Yo creo que va a tener que ser Rolling One De Lenny Ramírez Y Tercer Elemento No me dice corrido Pero yo creo que lo voy a poner como corrido Porque la verdad No sé Escuchando mis corridos El tirrafla paseando por el frío Con mi lente bien oscuro Siempre voy Estrella me preguntó ¿Canción que quieres que te pongan en tu boda? Si me caso algún día Espero que quiten mi sueño Quisiera que pusieran La de mi sorpresa Pues que tú de Calypso de 50 Ahora entiendo Cuando dicen que los tiempos De Dios son perfectos Y esto siento Que debo pedirle Perdón al destino Con razón No sentí nunca más Por mi niña Con razón Con razón Estrella te me preguntó ¿O canción te pones para dormir? No la pongo para dormir Yo no me duermo con música Pero Si pusiera para dormir Yo creo que pusiera Country Music Porque la Country Music Siempre como que Es como tranquilona La de amor Country Love Songs Porque ellas son tranquiloncitas Como para dormir Pusiera la de Carrie Underwood Jesus Take the Wheel Adiós Jesus Take the Wheel Take it from my hands Cause I can't do this All my own Chance Save me from this Road All my own Jesus Take the Wheel Jen Velázquez 1 me preguntó ¿La canción que te recuerda a tu mamá favorita? Va a tener que ser una que bailé con mi papá cuando fueron mis 15 años porque solamente bailamos perdón solamente bailamos obviamente el baal ¿verdad? Pero cuando se empezó el baile solamente bailamos esta canción yo y él y va a tener que ser que me lleve el diablo de los huracanes a la baila de los dos Carolina Viviana Co.29 me preguntó ¿Canción que le dedicarías a tu mamá? Yo a mi mamita la quiero con todo mi corazón y siempre que soy de las madres a los 50 años le pongo esta canción A ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio caliente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín Canción de recetón que más me gusta Ani Flores 18 me preguntó Canción de banda que me encanta ¿Quieres terminar conmigo? Desde cuando lo pensaba ya lo sabía ya lo esperaba a mí también me va ¿No están mis planes volver con esa persona que a la primera me abandona? Yatzira Jiménez Núñez me preguntó ¿Cuál es tu género favorito? Mi género favorito es el regional mexicano y canción favorita de ese género ahorita en estos momentos va a tener que ser Voy a hacer un corte breve un corte breve voy a hacer un comercialito chavos discúlpenme que la luz no se mira muy padre es que está muy nublado aquí en Instagram yo tengo que grabar para mi canal entonces tengo que dejarlo así el video porque yo en serio quiero grabar por ustedes para la gente que no sabe para la gente que no o sea es nueva mi canal este es el primer video que miran o el segundo pero no he dicho yo grabo con mi iPod y edito con mi iPod yo no tengo cámara profesional yo no tengo luces profesionales yo no tengo una laptop para editar ahí entonces hay discúlpenme si están en mala calidad o no me escuchan bien pero como les digo yo amo hacer videos para ustedes y lo intento de la manera que yo puedo y entonces espero que me entiendan y me apoyen verdad así entonces sí ahora sí vamos a ver la canción que me recuerde a tu papá y la canción que me recuerde a mi papá es esta creo que se la dedico a mi papi sé que me amas aunque casi no lo dices sé que me extrañas tus abrazos me lo dicen sé que te sientes muy vacío si no estoy solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad me disculpan pero yo ya lo aparte na.c.fa.na me puso canción que te recuerda al rancho la canción que me recuerda al rancho va a tener que ser yo creo que yo creo que esta y solamente porque en cada la de las fiestas del rancho yo me pongo en esta canción la pedía entonces esta me recuerda a Tierra Neva ¿sabes cuánto sí? el rancho tenemos que tomar tanto para el chato maluma underscore finacal me preguntó ¿primera canción en inglés de sus chases? va a tener que ser la de Barney chiquis me preguntó canción que te recuerda a tu ex ninguna porque no tengo ex no he tenido nada ninguna ninguna Stephanie underscore Sánchez una me preguntó canción favorita para zapatear pues yo no zapateo era pero yo creo que pues no estoy a zapatear es guapango pero yo creo que zapateo no porque si se zapatea porque no ve los zapatos entonces yo creo que va a ser la burra orejón orejón Arriba San Luis de Pochín y México Medina punto María José me preguntó ¿cuál canción te llega más al corazón? canción que me llega al corazón ¿cuál me llega al corazón? es que miren yo soy una persona de que escucha la canción y actúo la canción porque nunca me sucede nunca me han rompido el corazón ¿verdad? entonces entonces como que yo la siento yo creo que va a tener que ser ah ya sé a ver voy a poner esta es la que me llega al corazón no me llega al corazón pero me llega más aunque nunca lo sucede nunca me ha pasado y bueno la canción es el dolor haciendo nos compañía y yo que pensaba que no dolerá ¿en dónde está tu amor? ¿a dónde se marchó? Marijo John Bajo Thor 27 me pregunto ¿qué canción es la que realmente te encanta pero no es favorita? yo creo que va a tener que ser o sea me encanta pero no es favorita va a tener que ser la de esta y bueno todos mis guapias esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado este videíto de la tarde de las canciones con las preguntitas que ustedes me hicieron a mí y déjenme saber abajito qué otro video les gustaría si quiero lo saben saber con todo mi corazón gracias por todo el apoyo no se les olvide suscribirse si no están suscritos poner la campanita para que se nos fijen cada vez que yo tengo un nuevo video al igual denle like si les gustó y abajito déjenme cuál es su canción favorita y cuál de todas estas canciones que yo les mostré fue su favorita y pues bueno chao esto ha sido por hoy no se les olvide que los amo los quiero los adoro con todo mi corazón y nos vemos hasta la próxima bye